Que vengan los novios ahora mismo, right now. Hugo, ven aquí. Ahí está Hugo. Cristina. Entonces ya es la última, ya nos vamos a marchar. Pero con esta tenéis que darlo todo, chicos. Incluso los niños, cantar todo. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Todos ahí cantándolo, claro que sí. ¡Sú! Están muchos niños diciendo, papá, papá, que es el sur. Sí, sí, sí. Se oye de lujo, ¿no? Estáis nerviosos. Día fresquito. Alegría al lado del Ebro. Sí, sí. Se oye bien. Va, se oye de lujo, ¿no? Sí. Viva San Fermín, Gora San Fermín. Todo preparado. Buenos días, bienvenidos a este día tan fresquito. Dios, Padre, todopoderoso. Dios, Dios, Dios. ¡Hajajajaja! ¡Que vengan los novios ahora mismo, right now!